Autoridades de salud de Hong Kong confirmaron hoy el primer caso de un perro que fue infectado por una paciente con COVID-19. Se trata de un perro de la raza Pomerania que dio positivo en la prueba por coronavirus. Los médicos de Hong Kong denominaron a este suceso como el primer reporte de transmisión de humano a animal. Dio positivo a la prueba y fue infectado por la enfermedad, así que ahora se encuentra en situación de cuarentena en el lugar en el Departamento de Salud, dijo la ministra de Salud, Sofía Chan Sui-Chi, en conferencia de prensa. El Departamento de Salud de la Universidad de Hong Kong y la Organización Mundial de la Salud Animal fueron consultados para tratar este caso y reportaron que al momento los resultados del perro infectado muestran un nivel vírico muy bajo, pero tienen la certeza de ser el primer caso de este tipo. No obstante, autoridades sanitarias ya habían informado que aún no existe evidencia que sugiera que la transmisión del COVID-19 de animales a humanos sea una amenaza potencial. Sofía Chan explicó a quienes tienen mascotas en China que no deben alarmarse mientras mantengan buenas prácticas de higiene entre ellos y sus animales. También hizo un llamado para no abandonarlos.